Ana tiene 28 años, es de Bilbao pero por trabajo ahora vive en Barcelona. Decidí venirme aquí por mejor oportunidad laboral, por mejores condiciones. Solo en 2018 se firmaron más de 2 millones de contratos que llevaron a los trabajadores a moverse de provincia, un 7,5% más que el año anterior. De estos contratos, uno de cada cuatro tiene como destino la capital. Laura dejó Extremadura para ir a Madrid a trabajar en una empresa de recursos humanos. Madrid, de todos los sitios, es donde más fácil es encontrar oportunidades. La comunidad de Madrid es donde se reciben más asalariados, seguido de Cataluña y Baleares. En el lado contrario, Andalucía es la comunidad de la que salen más trabajadores, seguida de Extremadura y Castilla-La Mancha. Paula es andaluza pero reside en Barcelona, donde trabaja como ejecutiva de cuentas. Me ofrecieron un contrato en práctica, ya ese contrato, me ofrecieron un contrato fijo. Estos trabajadores suelen tener entre 24 y 45 años y los mayores movimientos se dan entre directivos, técnicos y científicos, como Miguel, un ingeniero industrial de Sevilla que trabaja en Madrid. Lo que más se adaptaba a mí, las condiciones que yo buscaba y también un poco la proyección de carrera, la encontraba allí. Pero también las contrataciones en el sector agrícola y en servicios hacen que muchos trabajadores hagan las maletas y pongan rumbo a otra comunidad para ganarse la vida.